Quizando soledad por él, como soy muchacha tierna, vengo rendida de amores. Por esa validad, por ese serjón, has hecho lo que has querido, pero no me lo has de pagar. Subite a las angas, Marcelina, chulo, mamón, venga, no te amo por el camino, cruzaremos el coroño, banda, banda, venga, crecíbo. A la serena, a la calcón, sin al ritmo, va a jugar, la fiesta va a comenzar, hacha de la eternidad. Desde la banda he venido, quizando soledad por él. Desde la banda he venido, quizando soledad por él. Como soy muchacho tierna, vengo rendido de amores. Como soy muchacho tierna, vengo rendido de amores. Por esa validad, por esa, por ese mollada, me has hecho lo que has querido, pero no me lo has de pagar. Subite a las angas, Marcelina, chulo, mamón, venga, no te amo por el camino. Subite a las angas, Marcelina, chulo, mamón, venga, no te amo por el camino. Subite a las angas, Marcelina, chulo, mamón, venga, no te amo por el camino. Subite a las angas, Marcelina, chulo, mamón, venga, no te amo por el camino.